Chacha, chacha, verá, yeah, ah Chacha, chacha, verá, verá, verá Quizá no hay palabras pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé cómo pasó Hasta ya perdí la cuenta De las veces que he llamado y tú no me contestas No me mates con esa indiferencia Solo déjame amarte Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gusto Ayúdame a enamorarla Ay, 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 díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita Que me regale una cita Aunque parezca piso Yo me muero por un sí Por un beso tuyo Ay, 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 ay Dejente te lo digo No me trates así Me matas con ese orgullo Ay, 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 ay Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Si sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Te lo juro que esta noche Si no te veo No sé qué va a hacer de mí Sigo pensando en ti Y no te puedo encontrar Playa Party Ya me da, me da Más, 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 más Playa Quizá no hay palabras Pa' decir lo que siento por ti Lo que me gusta de ti Lo que me enamora de ti Quería escribirte una canción Pero no sé si mencionarte Tal vez sea muy pronto Pa' decírtelo Estoy enamorado ¿Cómo te puedo convencer? No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, 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 ay Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita No sé si le gustó Ayúdame a enamorarla Ay, ay, ay Díganle Ya he escrito mil canciones Que me regale una cita DJ Pex otra vez Rooney Watts Ya verá, verá Denny White Alquilados Alquilados No sé si le gustó No sé si le gustó Alquilados Est Bear Alquilados